Siguen siendo horas decisivas para el futuro del fútbol europeo y por tanto para el futuro más, del fútbol más poderoso en el mundo. Acá estamos para analizarlo en fuera de juego con Barack Weber, con Ricky Ortiz, con Manu Martín. Ha hablado hoy el gran actor de todo esto, de la Superliga, Florentino Pérez, lo ha hecho en un programa de televisión en España. Estaremos dando cuenta de lo más destacado que ha dicho en medio de todo lo que se viene contando en las últimas horas. Ayer, a través de las distintas redes sociales, los distintos clubes fundadores de la Superliga y particularmente el Real Madrid, hacían público esto. 12 de los clubes de fútbol más importantes de Europa anuncian hoy que han llegado a un acuerdo para formar una nueva competición. La Superliga, gobernada por sus clubes fundadores. De cara al futuro, los clubes fundadores esperan mantener conversaciones con la UEFA y la FIFA, buscando las mejores soluciones para la Superliga y para el conjunto del fútbol mundial. A esta postura vinieron reacciones de UEFA y de FIFA condenatorias, señalando avaricias, señalando intereses muy particulares de los 12 equipos en cuestión. Seis ingleses, tres españoles, tres italianos. La respuesta de la propia Superliga diciendo que irían a medidas legales para evitar cualquier posibilidad de castigo. Y ahí estamos. Hasta que ha aparecido hoy Florentino Pérez para intentar más o menos dar postura al respecto. ¿Con qué te quedas y en qué vas de las últimas horas que se han vivido, Vará? ¿Cómo andas en medio de todo esto? ¿Cómo estás Ricardo? Saludos a Ricky y a Manu. Bueno, no es algo que no hayamos estado esperando, no es algo que no se haya cocinado lentamente durante 20 años. Es un capítulo que puede ser definitivo ahora sí, hasta ahora han sido amenazas, hasta ahora han sido proyectos que han estado más bien canalizados a que la UEFA tenga que ceder cada vez más y más y más. Pero lo de ahora, porque ahora coincide con una nueva Champions League donde la UEFA vuelve a ceder en un intento desesperado como cada tres años que hay que renovar contrato para que los grandes clubes se contenten con lo que tienen, pero quieren más y más. Y el COVID-19 creo que lo ha precipitado todo. Entonces todo lo que hemos vivido hoy y en concreto las últimas horas o los últimos minutos con un Florentino Pérez poniéndose piel de borrego, de Mesías, es salvador del fútbol, es bastante asqueroso. Sí, lo tengo que definir en una palabra. Ha defendido el modelo, ha defendido las razones y las justificaciones que han llevado a esta creación. Vamos a ir viendo las principales ideas que ha dicho en el chiringuito, concretamente hoy Florentino Pérez. Hay posturas acá más o menos encontradas, Manu Martín, lo ves como una amenaza más, entiendo, como simplemente una postura, digamos, que espera llevar a UEFA al límite para acceder a las peticiones de los clubes. Ricky lo ves como algo mucho más viable. ¿Es así, Manu? ¿Es simplemente una amenaza? ¿No lo ves trascendiendo? ¿No lo ves o no ves a estos clubes fundadores dando el siguiente paso y creando como tal la Superliga? ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, 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 que lo veo, es obvio. Y si está Florentino detrás, cuando Florentino tira una piedra, acierta casi siempre, por no decir siempre, claro, claro que lo veo. Pero también Florentino es consciente de cómo está ahora mismo montado este negocio y sabe también, como lo ha venido viendo en los 20 años que lleva de presidente y anteriormente con el otro presidente, que cada una de estas bombas que lanzaban, primero el G8, luego el G14 y ahora el G12, porque solo son 12, ayer se hablaba de tres más que todavía no han aparecido por ningún lado y faltan otros cinco que serían los de invitación. Cada una de estas bombas ha sido cada vez más grave, es como en la Guerra Fría, todo el mundo aquí apunta, vamos a ver quién es el que dispara primero, la UEFA había contestado, luego ha vuelto a contestar Florentino. Hay medias verdades, por no decir medias mentiras en lo que dice UEFA y en lo que dice Florentino, que es el único que ha dado la cara, era curiosamente el único que no es dueño del club, porque los otros, menos Laporta en este caso y Florentino, el resto son dueños de sus clubes y pueden hacer lo que quieran, pero en este caso Florentino, mientras no se desmueve lo contrario, aunque muchas veces él se lo crea, no es el dueño del Real Madrid, es el presidente de los socios del Real Madrid. Pero dicho esto, mantengo, y lo ha dicho Florentino también esta noche, cuando ha empezado a dar la cara, que están abiertos a la negociación, y ha insistido tanto en eso, que a mí lo que me queda es lo que me quedaba antes de que hablara Florentino, es otra amenaza poner, estos son los tanques y los aviones que tengo para esta guerra, la UEFA pone los suyos y a partir de ahí empezarán a hablar para no tener que dispararse. Para quedarnos con esa idea de Manu, Richi, el armamento a priori, y así visto los toros desde la barrera, pues parecería ser mucho más potente de esta recién creada Superliga, que lo que pueda presumir en cuanto a Arsenal, la propia UEFA, ¿no? Sí, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Estos 12 equipos, esta Superliga, tienen desde mi punto de vista un control total por encima de la UEFA y de la FIFA, si querés también. De casi todo lo que dijo Florentino, yo estoy de acuerdo. A ver, hay que salvar al fútbol de esta pandemia, de todo lo que ha ocurrido. El fútbol estaba arruinado antes de la pandemia. ¿Perdón? Que el fútbol estaba arruinado antes de la pandemia. Que me parece demagogia utilizar el coronavirus para intentar salvar económicamente a una industria que sobre todo estos grandes estaban arruinados antes de la pandemia. ¿Pero quién lo arruinó? ¿Lo arruinaron ellos mismos? Ellos mismos. Ellos mismos. Bueno, y la pandemia lo termina de liquidar ahora y la pandemia, justo iba a decir que viene como anillo al dedo para, como pretexto perfecto para empezar esta Superliga que hace muchos años que lo quieren. Y este es el momento de hacerlo y si no lo hacen ahora van a tener que esperar 20 años más. Tonto no es Florentino, todo lo contrario. Y los demás dueños de los equipos también. Bien, entonces esto es lo que hace que creo que tiene razón también que se está perdiendo interés en la edad de 16 a 24 años. Que hay otros mercados como China y Estados Unidos, que la televisión hoy en día es lo que manda, la gente va a seguir yendo a la cancha, estos jugadores van a poder jugar para su selección, estos equipos van a poder jugar en sus ligas, porque si no lo hacen desaparecen las ligas, desaparece el Mundial, desaparece la Euro, desaparece la Copa América, desaparece todo. No puede sacar los 150 mejores jugadores de todos estos torneos porque no lo va a ver nadie. Y esa es una realidad. Y estos equipos se cansaron de la UEFA, se cansaron de que dice que no sabe cuánto gana el presidente de la UEFA, que ya la FIFA venía manchada de hace mucho tiempo. Y también voy a decir que para mí no es casualidad que cuando le dieron el Mundial a Qatar, ahí se empezó a desmoronar todo. Y los grandes patrocinadores de todos estos eventos son de Estados Unidos y ahora el mayor patrocinador de esta Superliga pone la mayor cantidad de dinero y los patrocinadores van a ir con esta liga antes que con un Mundial sin Cristiano, sin Messi, sin todos estos grandes jugadores. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda además que si vives en Estados Unidos, puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes, más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo.